Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, suscríbete a vosotros, mirad lo que me acaban de dar, PT7657, vamos a elegir tripulación, 7-0 solo, solo 7-0, maravilloso, donde lo vamos a poner? A ver, no, en esa plantilla no pega, a ver, tengo alguna plantilla 7-0, aquí, aquí, aquí pega más, pues no lo sé, quizá sustituimos el ZSU, ya que es más o menos lo mismo. Bueno, es premium, siempre se puede corregir, a ver que tal se porta el bicho, uff, tiene un montón de visores, interesante, la munición está, me gusta, vamos. Bueno, antes de meternos en la partida, vamos a ponerle un camuflaje que sea así, re chulico, a ver, costumización, que podemos ponerle, uff, y cuanto para elegir. Deforming desert, a ver este, uff, este está chulo, y el tricolor, no está mal, late desert, también está bien, late green, eso es negro directamente, este no está mal, el finish summer está muy bien, en verdad. Si, vamos a quedarnos con esto. A ver cuánto vale en el mercado el vehículo. Seguramente hay gente que ya se lo ha sacado. No, no lo pone. Bueno. No pasa nada, vamos a la batalla. Uh, uh, me parece que estamos en un buen BR. ¿Cuánta depresión tiene? 5 grados. No está nada mal. La munición alto explosivo, vamos a dejarme unos 5, y el resto, pues, ya hemos cargado. 150, está, está muy bien. Yo tengo fe en este vehículo. A ver cómo dispara. Bueno. Reparte, reparte. Está bastante bien. Y recarga bastante rápido. También es bueno. Un poco feo, eso sí. Un poco bastante. A ver si tendrá, tendrá nocturna y todo. Mamma mía. Me interesa, me interesa. Esto si tuviera flecha, vamos. Sería el HZVL de su nivel. 20 gramos de TNT. No es gran cosa, pero... Con lo rápido que dispara... Nos vamos a bañar. Tiene humo también. Así que eso también es... Importante saberlo. Yo creo que es un buen premio. Así... Sobre papel, en teoría. Parece bueno. Tres tripulantes, así que un tiro a una torreta y estamos fuera. Artillería. Vamos a tirar aquí. Vamos. ¿Alguien por ahí? De momento no veo nadie. Vamos a defender B. Vamos a ver. Acabo de morir. Y ahora alguien en vez. ¿Qué es esto? ¡Vamos! No me gusta estar aquí. Me siento frágil y vulnerable. Ya está mi catástrofe. No hay muertos ni un milagro. Artillería. Me voy. A ver si lo puedo engañar y tirar bomba en el humo o algo. Me voy a poner aquí a reparar. Vamos. No hay muertos ni un minuto. No hay muertos ni un minuto. Los tripulantes quedan. Ah, mataron al 262. No sé cómo no me ha matado a uno. Al ser que no. Que ya. Que dolor. ¿Con hit? No sabía que tiene hit esto. ¿Qué tenemos aquí para darles un tupolev? Yo creo que un tupolev es lo más adecuado. Tenemos dos casas. Y el alemán este está, vamos, a placer. Paseándose. Maravilloso. Muy buen vehículo, ¿eh? Muy bueno, me ha gustado. A ver, ¿dónde puedo tirar una bomba? Hay antiaéreo, parece. Ahí, en el humo, hay algo. Aquí, aquí hay uno. No sé si la tiene bien. No, no, demasiado. Avioneta. Ah, se apartó, creo, ¿no? Ahora sí. ¿Dónde está el avión malo? Vale. Vamos. ¿Sigue aquí? Creo que lo mataron. Uh, un Google Blitz. Eso no me lo esperaba. Bueno, el VR aquí no es tan atractivo, pero espero que salga bien. Creo que tiene telemetro láser. Si no me equivoco, tiene telemetro láser. Ahora, vamos a probarlo. Uy, 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 uy. Pero qué maravilla. Pero qué maravilla. Telemetro láser. ¿No hay ningún PT más? ¿Qué nivel es este? Ah, sí, hay otro PT. Qué buen estabilizador tiene esto. Súper estable. Esto es importante. Y no es lento, ¿eh? No es nada lento. Esta nena. A ver si podré colarme aquí. Sin que me pillen. Sí, sí, sí. Lástima, pero no le dice nada. No ha sido muy fructífero. Está muy duro ese, tío. Ahora se quedó en medio de la calle, a lo mejor. A lo mejor tendría que dejarle pasar. Ahora que estoy aquí, lo sabrá todo el equipo. A ver si los veo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha pasado el ruido? Vamos a ir por aquí. A ver si los pillamos. fuera se ve raro el juego, se ve como mal acaba de explotar no me patines miralo, no lo llego a ver ay hola y van destruidor bueno, vamos a criticar su gramática aquí hay otro esto, anticarritos, es vamos brutalísimo además con el telemetro láser alguien de lejos tampoco se salva algo aquí tengo miedo viene alguien aquí delante pero vamos que clase de, u el P8 al Maus vaya, nunca ha caído por ahí como reparte este vehículo ese es bueno conseguirlo porque es bueno me temo que va a subir de BR me temo que a 7.3 lo suben ¿quién ha sido? ah, aquí ¿ha enterado la bomba? sí y el Leopard no se enteraba, eh, tampoco vamos con el MIG hace mucho que no uso el MIG pues nada mal, eh nada mal para matar de un tiro un MF46 presco nada mal a mí lo que me preocupaba es que no hará tanto daño como como quieres por culpa de los 20 gramos de ente pero está bastante bien a veces ni el 88 del Tiger 1 hace ese daño así que ninguna queja ahí va algo ahora con el MIG le explicamos rápido lo que es bueno ah, es un 262 otro avión Iván destruido otra vez, pobre Iván, lo siento amigo, te ha tocado, esto es un Musang no te salve por milésimas, lo siento a 7 ya voy a girar con él, cabrón, que giras más que nadie muy buen combo se han montado con rusos 7-3 la verdad es que es un vehículo que acompaña muy bien la plantilla existente, está muy bien creo que se me cambiaron los gráficos eh, que ha pasado por qué las sombras se han puesto en bajo si que se han cambiado no sé lo tengo que cambiar luego pero ya decía yo que se ve como mal el fuego alguna avioneta no que yo vea un C-Hop y otro P-8 mirad que son pesados, son los P-8 cuando soy yo, muy bien pero cuando soy los demás, que pesado así, así es la vida a ver, aquí que... tiene spam protection creo porque no le hace daño a un por qué no le hace daño a un ahí, ahí no, un C-Hooker un C-Hooker, sí avión no ha ido mira dónde ha ido ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? es que estoy conmigo no va a dar tiempo ah, hubiera estado muy bien ahí estaba perdiendo fuerza ah, lástima sí, tengo que corregir los gráficos ya lo siento si se ha visto un poco mal el juego pero se han cambiado solos no he hecho nada y esto será todo por hoy sobre las primeras impresiones del nuevo PT muy buen premio muy digno así que recomiendo y nada me despido aquí de vosotros espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis dadle un poco de amor y cariño al canal dejaros un like un comentario y mirad qué beneficios me estoy llevando cincuenta y nueve mil de leones y casi diez mil de experiencia que aquí no va a ser esto porque bueno, pues ah no, son la mitad mitad no está mal nada mal es porque estoy investigando un vehículo que está fuera de su alcance porque es un tier cuatro y estoy investigando un tier seis no, esto es... sí sí, seis siete, siete incluso sí, siete por eso no pero para investigar niveles alrededor del PT está muy bien bueno ya está nos vemos chao